¿Y recuerda a usted a los esposos que sufrieron graves quemaduras tras una explosión en su apartamento de la zona 11? Pues el viernes se tenía planeado su traslado a México, el cual lamentablemente ya no se pudo realizar. Para este viernes se había pospuesto el vuelo que trasladaría a la pareja de esposos María José Carrillo y Luis Carlos Porras con rumbo a México, al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemaduras, CENIAC. Pero este fue cancelado debido al estado grave en el que se encuentra la doctora Carrillo, que además de las quemaduras está en estado de gestación y su cuadro clínico es reservado. Actualmente están internados en un hospital privado de la zona 11. Se estaban realizando los trámites para llevarlos al intensivo del Hospital General San Juan de Dios y finalmente al centro hospitalario a donde enviaron a los pacientes quemados en la erupción del Volcán de Fuego. La explosión sucedió el pasado lunes 18 de febrero en el apartamento de la pareja, ubicado en la colonia Mariscal, zona 11 capitalina. Y al menos 150 profesionales...